Música Genial, está muy bonita, está bien bonita, está bien chévere, hay que mirar, hay que conocerla más a fondo Es un lugar muy amplio y hay mejor luz, estar acá es muy acogedor El color, igual las instalaciones, las puertas, hay más mesas en la parte de los enchufes para conectar los computadores Las antiguas instalaciones estaban muy deterioradas, entonces ya como que mejoró un poco el ambiente laboral Entregamos a la comunidad universitaria este esfuerzo de la nueva biblioteca central Con las excusas, con la tardanza que significó la obra, excusas para estudiantes, para funcionarios Pero también con la perspectiva de que la biblioteca juegue el papel que debe jugar en la formación de nuestros futuros maestros Hay nuevas cositas como ya el centro de tesis Aquí donde nos encontramos en este momento es la sala de tesis Esta sala, antes no la tenía la biblioteca, es nueva Entonces aquí la idea es que los muchachos vengan para que consulten tanto tesis en formato digital como en papel Además aquí también van a poder consultar las bases de datos No todos tienen la posibilidad de tener un computador en casa Teniendo ya la biblioteca, pues se puede entrar a interactuar por las redes Se pueden entrar a hacer trabajos a computador Esta es la sala multimedia Hay 62 equipos a disposición de todos los estudiantes Donde los estudiantes pueden ingresar a hacer verificaciones de sus trabajos La consulta no es específica, tienen consulta para cualquier tipo de información que ellos requieran La sala de consulta es donde se encuentra el catálogo de la biblioteca Se hacen la solicitud y los muchachos se dirigen a la sala de circulación para que les entreguen el material Uno encuentra los documentos que necesita porque encuentra la información, las fuentes necesarias No se puede construir como un argumento más chévere Es un centro de recursos, o sea, donde encontramos todo lo que es equipos tecnológicos y apoyo en talento humano Para los chicos con discapacidad visual de la universidad El cambio estructural que se le hizo al centro de recursos Tiflotecnológicos, Hernando Pradellacovos Está beneficiando mucho a los estudiantes en cuanto al espacio y en accesibilidad Puesto que el cambio del piso de alfombra a baldosa facilita mucho para ellos los desplazamientos Y se da de una forma adecuada Mejoró muchísimo en la parte de la iluminación, en la parte de la estructura Digamos como que el espacio se vea un poco más ameno, más organizado Y obviamente pues para cubrir la necesidad de la cantidad de estudiantes que tenemos en la universidad Cambiamos los equipos, lo cual pues beneficia el funcionamiento del centro y de los recursos como tal para los estudiantes Pudimos recuperar y fortalecer las cuatro cabinas que están al ingreso de la biblioteca Pues que son también un espacio para el trabajo para los estudiantes como para los docentes que apoyan a los estudiantes Nos encontramos en la sala de referencia Referencias son los libros como enciclopedias, diccionarios, todo lo que tiene que ver con las diferentes temáticas a nivel mundial y nacional El material de referencia solamente se presta para acá y para fotocopia A la gran mayoría nos sentimos muy felices por esta nueva oportunidad de tener este lugar para poderlo habitar y no tener que transitar como normalmente lo hacíamos Ya los estudiantes están apropiados de su sitio Las salas, tanto la general, la de consulta, la de referencia, la de tesis, la de internet, el centro tifrotecnológico Todos están completamente llenos de sus usuarios Vendrán nuevas adquisiciones Tenemos ante todo la responsabilidad de dotar la biblioteca de bases de datos internacionales Que permitan acrecentar nuestro acervo académico de consulta Esperamos con mucha alegría que se dé la segunda parte ahorita en mitad de año Para que en la totalidad quede cubierta toda la biblioteca Esta etapa de la biblioteca central Como las reparaciones que hemos hecho Entran en esa propuesta de plan de desarrollo institucional Que se discutió con la comunidad universitaria Y que tienen que ver con una casa digna para nuestros futuros maestros Invitamos a nuestros estudiantes a que se tomen la biblioteca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!